¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien. Bueno, contame cómo viene esta muestra educativa, fantástica. Cómo han preparado el salón, todo realmente muy lindo. Quedó re lindo, re lindo. Además nos acompaña la noche, que gracias a Dios, por ahora no tenemos lluvia, que la esperábamos, pero por suerte pasó. ¿Han trabajado mucho estos días? Muchísimo. Toda la semana y a full. Hoy, más que nada, también los últimos grupos de panificación estuvieron bastante complicados. ¿Ustedes son de primer año? Primer año, sí. Primer año se dedica a la elaboración de panificación. Panificación. ¿Qué aprendieron? Y bueno, nosotros nos tocó budines, hicimos budines marmolados y de limón. Después otro grupo hizo torta batida, otro grupo hizo bizcochitos de grasa y otros malteadas. Qué lindo. ¿Y colaboran todos en la elaboración o cada grupo elabora sus propios productos? Cada grupo elabora su propio producto. Sí, somos más o menos dos, tres chicos por grupo. Muy bien. ¿Cómo ha sido para vos este primer año? Ah, no, muy... La verdad que al principio tenía mucho miedo porque hace 26 años dejé la secundaria y ahora volver a retomar. Al principio sí, me costó, pero la verdad que estoy chocha ahora. Es una gran oportunidad que brinda la escuela número dos para aquellos que por distintas razones no han podido cumplir con este sueño, ¿no? Sí, sí, no. La verdad que acá el apoyo además de los profes, de todos los dirigentes, todo, acompañan mucho, acompañan mucho. Todo esto es fresco porque esto nos asegura que lo elaboraron en las últimas horas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es todo fresquito. Sí, sí. Totalmente. ¿Sabías algo de cocina antes de ingresar a la escuela? Sí, tengo 40 años y aprendí bastante. Pero son algunas recetas nuevas que por ahí uno no está acostumbrado. Claro. Pero sí, se aprende, se aprende muchísimo. Y todo lo que vas a seguir aprendiendo, ¿no? En segundo y en tercero. Sí, sí, porque hay de todo, de todo. Panificación, qué sé yo, escabeches, mermelada, de todo hicieron los chicos. Muy bien. Te agradecemos mucho, mucha suerte y ojalá que puedan vender todo. Gracias. Parte de lo que ingresa va a ser para ustedes y algo queda en la escuela, tengo entendido. Sí, 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 porque acá la escuela puso, bueno, la sala de elaboración y nos ayudó con algunos ingredientes y nosotros con el resto. Pero qué presentación, mujer, que tiene esto. Impresionante. ¿Esto lo hiciste vos? Sí, lo hicimos con mi grupo. Somos tres y, bueno, estuvimos, hicimos más o menos 20 budines. Muy bien, muy bien. Para probar el fin de semana, ¿no es cierto? Sí, ni a ver, justito para el domingo, mañana para el mate. Bueno. Muchas gracias y suerte. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. Pasamos al segundo año. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Bueno, contame, ¿cómo han venido trabajando estos días? A full con todas las elaboraciones y, bueno, contento porque se dio hoy el día. ¿Qué prepararon para la muestra? Y, bueno, preparamos pepinillos agrios, distintas mermeladas, escabeches, lengua la vinagreta. Sí. ¿Cómo se conservan todos estos productos? ¿Ustedes los colocan en frascos? En frascos. Herméticamente sellados. Exactamente y envasado al vacío, que le llaman. Claro. O sea que esto nos garantiza que tenemos un tiempo importante para poder consumir. Exacto, porque hacemos todo el tema de la esterilización antes, de los frascos, todo, así que todo bien, digamos. ¿Cuántos compañeros tuyos son en el segundo año? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Y cada uno elaboró su producto, digamos. Claro. Y lo elaboramos entre todos, pero cada uno tiene su producto designado. Claro, seguro. Y seguramente las expectativas esta noche son vender todo, ¿no? Obviamente, sí, sí. Tal cual, vender todo. ¿Han probado los productos que elaboraron? Sí, 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 está todo. Sí, sí. ¿Se pueden consumir? Exactamente, se pueden consumir. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿El segundo año también? Sí. Perfecto. ¿Cómo ha sido para vos hasta el momento el trabajo aquí? Bastante cansador, igual. Claro. ¿Te dedican mucho tiempo a la elaboración, por semana? Y sí. Es una vez por semana, ¿no? Sí, sí. Una vez por semana. Bien, bien, bien. Y con el resto de las asignaturas, ¿cómo vamos? Pero de 10, gracias a Dios. Contento, sí. ¿Se puede? Se puede, sí, se puede. Cuando se quiere, se puede. Es importante este mensaje porque hay muchos chicos que a lo mejor han abandonado la escuela cuando jóvenes y pueden retomarla aquí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo trabajo, también vengo a la escuela y tengo un hijo. Así que bueno. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Venimos ahora con los estudiantes del tercer y último año. Sí, señor. Así es, así es. Has hecho toda la carrera, ya has transitado un largo camino y has aprendido de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. En primer año, ahora en segundo año pasado y ahora en tercero también, panificación, todo. Gracias a Dios de todo. Tercer año, exactamente, ¿qué es lo que ha elaborado? Panificación. ¿Igual que primero? Primero tiene otra estapa de panificación. ¿Y ustedes más elaborados? Más, sería lo que es bicochitos, pancitos, estas cosas así. Claro. Es más esto. O sea que todo producto fresco, esto lo han elaborado esta semana. Hoy. ¿Hoy lo elaboraron? Hoy, hoy. Todo el día hoy estuvimos. O sea que vinieron tempranito esta tarde. Exactamente, ¿no? Ya hoy de mañana. A la mañana. Ya hoy de mañana vinimos y empezamos temprano. Mirá vos, ¿y cuántos son tus compañeros de tercero? Somos siete. ¿Siete? Somos siete. Y todos elaboramos, todos trabajamos hoy. Qué bueno. Destacamos siempre la oportunidad que da esta escuela para aquellos que han tenido que abandonar la escuela secundaria en algún momento, ¿no? Exactamente, una gran oportunidad. Así que el que quiera terminar la secundaria, que le dé para adelante porque se puede. ¿Y cómo es tu historia? ¿Por qué decidiste volver a arrancar otra vez? Porque era una etapa que me quedó pendiente cuando yo era joven. Y después que se criaron mis hijos, todo, decidí terminar esto para poder decir, tengo mi título. Así que, a la par de que trabajo, mis hijos se criaron, ahora... ¿Y se puede? ¿La escuela brinda las condiciones para que ustedes puedan aprender otro tipo de conocimiento? Sí, sí, se puede, se puede. Sí que se puede. Porque, por lo menos en mi caso particular, yo he aprendido muchísimo acá. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas? ¿Vender todo esta noche? Ojalá, ha sido, ojalá así sea. ¿Vos qué elaboraste? ¿Bizcochitos? Tengo bizcochitos de hojaldrados. Que se vendió todo, gracias a Dios. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y los precios los fijan ustedes también? Y los sacamos en base a los gastos. Claro. Por supuesto que le agregamos un poquito por el trabajo que nos lleva. Por supuesto. Y para poder tener algo de ganancia. Por supuesto. Estamos transitando momentos complicados, ¿no? Pero bueno, el cliente tiene que entender que se hace todo con mucho esfuerzo y que la materia prima también es cara. Sí, sí, sí. Principalmente, por ejemplo, en este caso, que son de hojaldres de con manteca. Claro. Es un producto caro. ¿Y a qué pensás dedicarte en el futuro? ¿Pensás tener un emprendimiento o ofrecer este tipo de productos? La verdad que no sé. Por ahí, si me dan los números, tenía ganas de hacer algo parecido. Y si no, bueno, ya veré en el transcurso del año, el año que viene. Pero recibiste un título, vas a tener el título de la escuela secundaria. Es lo que más anhelo. Qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias.